Les queda asistimar más, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí encantado con nuestros presupuestos. Tú eres de los que estás encantado porque notas que el escudo social está funcionando, que cada vez tienes más respaldo, que pagas menos por la luz, que cada vez tus chavales tienen un colegio mejor, que sales y hay más seguridad, que no hay bandas latinas, etc, etc. O formas parte del común de los mortales que ve que es un sableo permanente y al otro lado nada de nada. Bueno, básicamente es la idea. Básicamente es la idea, pero no se trata solo de un sableo permanente, sino que, a ver, ¿cómo te lo diría? Si quieres ahora vamos al análisis concreto o a las preguntas concretas, pero en un momento en el que la situación española es gravísima, la situación de las familias es grave, en que las previsiones de crecimiento de la economía, bueno, seguramente lo habéis hablado, están siendo continuamente corregidas y que unas correcciones entre 35 y 40% de la previsión de incremento del PIB, considera el presidente del gobierno que son un poco menos que detalles. Entonces, en ese momento que los presupuestos generales del Estado se dediquen fundamentalmente a consolidar el poder estatal y, sobre todo, a cumplir, digamos, los compromisos para lograr que una persona, una persona, que es Pedro Sánchez, permanezca en el poder, me parece ya... Es decir, no quiero calificarlo porque es más que una frivolidad y que un error. Es algo que nos empobrece. Lo que está sucediendo es muy grave. No sé si empezar o por donde tú me digas, pero lo que quiero decir es que, en primer lugar, las previsiones, eso lo sabes, son completamente falsas. En segundo lugar, se plantean, ya sabes, bueno, lo digo, parece ser que la ministra de Hacienda, Carlos, no sabe en qué consisten los presupuestos. Luego vamos a ver ese vídeo que se ha convertido en todo un incunable explicando con Juan Olas y con Ricolas, agitándolo, que parece que, no sé, la ha abducido el de las maracas de Machín, intentando explicar, soltando unas barbaridades de Tomo y Loma, ya lo van a ver luego, diciendo que los impuestos son finalistas, esto, por definición, no es finalista, diciendo que si presenta el ingreso sin el gasto, que entonces sería una cosa rarísima. Dice, pero señora, ¿qué está diciendo? A ver, los presupuestos generales, bueno, en fin, a ti no te lo tengo que explicar porque sabes más economía que yo, pero los presupuestos generales son fundamentalmente, luego tiene otras cosas que marca la ley, pero fundamentalmente son una autorización del gasto y una previsión de ingreso, es decir, una previsión que luego tiene que ser materializado, se materializa con normas, con leyes presupuestarias o con modificaciones de las mismas que no se hacen en la ley de presupuestos, sino en una ley paralela, etcétera. Bueno, dicho esto, es decir, las previsiones de gasto son demenciales, son literalmente, perdón, la autorización de gasto es demencial. Ahora lo vamos a ver así porque vas echándole un repaso a los presupuestos y todas las partidas de gasto, todas crecen. Yo simplemente le lanzaría a las familias que nos están viendo la pregunta de cuántas de ellas, cuántas de estas familias, han incrementado partidas de gasto. Porque si el que paga, que son las familias y las empresas, no están incrementando partidas de gasto y el que se lo gasta sin generarlo, sí que las está incrementando, ¿qué está pasando aquí? Nos están robando, ¿no? Nos están robando y además están haciendo una cosa, a ver, siguiendo con tu símil, o sea, lo que tiene que hacer el Estado es prepararse para afrontar los gastos que necesariamente va a tener que afrontar a causa de la crisis. Me explico, lo que no puede hacer es precisamente dedicarse a afrontar, a aumentar el gasto político y el gasto que le permite sus pactos con sus socios como forma de permanecer en el gobierno. Porque es que lo que no va a tener, entre otras cosas, no va a tener, Carlos, no va a tener margen para atender los gastos necesarios, los que sí van a ser necesarios, a causa de que va a haber más gente en el paro. Solo la transferencia, no sé si se ha hablado, yo no lo vi anunciar, pero solo la transferencia adicional de fondos a la Seguridad Social de este año, la adicional, son más de 38.000 millones de euros. Es una barbaridad, es una barbaridad. Así es, mira, vamos a hacer el repaso que lo tenía aquí preparado, tú lo vas a oír, no lo vas a ver, pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo va a poder ver tus comentarios, o escuchar tus comentarios y ver precisamente esas partidas. Atención, ¿eh? Los logros del nuevo presupuesto, ellos están encantados, están orgullosísimos de haberse conocido, de haber llegado al poder, por supuesto, y de tener este derroche. Atención, el presupuesto contra la violencia de género, más gasto, 51 millones de euros, decrecimiento. Se sitúa ya en 260 millones, el ministerio mucho más, hace ya tiempo que está por encima de los 500 millones. Pero simplemente en las partidas contra violencia de género, lo que ellos llaman contra violencia de género, se incrementa de 51 millones. El nuevo impuesto a los ricos, atención, porque este no es que sea por gasto, sino por fuga. Ya hay un informe, ya hay un estudio de Free Market, que estima que se van a poder perder la cifra de pérdida, porque se va a marchar la gente, puede llegar hasta los 30.000 millones. Me dirán ustedes cómo pagamos más gasto si perdemos 30.000 millones de gente que se marcha y traslada a su empresa porque ya está harta del sableo fiscal. Tercero, la política de servicios sociales. Sube también, cómo no, un 15,2% hasta alcanzar los 7.117 millones de euros. Seguimos con la siguiente pantalla, que sigue incluyendo más gasto. Dotación para dependencia, también más gasto. Asciende al récord de 3.522 millones tras incrementarse en 620 millones. El gasto sanitario, también crecimiento de un 6,7 hasta alcanzar los 7.049 millones. Le suman 173 millones más. Cuando yo voy haciendo esta descripción, vayan ustedes pensando de dónde va a salir el dinero para pagarlo. A mí me parece de maravilla, las cartas a los Reyes Magos son maravillosas, pero resulta que siempre hay alguien detrás, ¿verdad? No voy a seguir, no va a ser que haya algún niño viéndolo. Sexta, la dotación para pensiones. También crece, un 11,4%, para sufragar tanto las pensiones como su incremento con respecto al IPC, a la inflación. Siete, la recaudación por contribuyente. Crece, atención, en casi 1.500 euros. Ya empezamos a ver de dónde sale, para tanto como destaca. ¿Vale? Bueno, esta es la evolución. Así es, todo el gasto crece. Y yo simplemente haría una pregunta. ¿Está creciendo la economía? ¿Está creciendo el poder adquisitivo de las familias, de los hogares, de las empresas? Porque si no está creciendo y hacemos crecer todas las partidas de gasto, significa que nos están vaciando los bolsillos. Porque evidentemente sale de algún sitio. Así es. Claro, claro. Y además es que, bueno, es decir, hay datos sobre dónde quieren que venga esto. Porque no solo están ingresando más por inflación, sino que se prevé un aumento de más del 15% en la recaudación por impuesto de sociedades. Es decir, es demencial. Porque en un momento precisamente como este, en que las empresas tienen, las empresas y los ciudadanos tienen más problemas, plantear este aumento, o sea, es tremendo. Algún detalle. Es decir, no es el momento, no es el momento de plantear aumentos, ni en los sueldos públicos, ni en las pensiones. Pero no por un criterio de justicia social o de ningún otro tipo, sino porque sencillamente nos estamos haciendo trampas al solitario. O sea, nos estamos engañando. Va a haber, Carlos, yo creo que va a haber, en fin, lo veremos, pero yo creo que va a haber sencillamente agujeros mucho más grandes, aún en las cuentas del Estado. O sea, creo recordar que prevén un déficit en torno al 4%. No va a ser posible mantenerlo. No va a ser posible mantenerlo. Porque es que se va a tener que... O sea, quiero decir, el nivel al que está llegando el saqueo a los contribuyentes por impuestos, no solo es que es algo que les destroza, sino que va a llegar un momento en que la famosa curva de Laffer se va a ver en todo su esplendor. Es decir, va a haber un momento en el que las quiebras de empresas y el pase a la economía sumergida va a ser mucho más alto de lo previsto. Entonces, van a tener que exprimir aún más a los contribuyentes, digamos, que sobrevivan. Es una locura. Es una locura. Y, además, repito, es que es una locura con interés político, Carlos. Y yo creo que... Totalmente. No estoy seguro siquiera de que la oposición, y perdóname, no he escuchado las intervenciones anteriores. No estoy seguro ni siquiera de que todos los partidos de la oposición estén intentando transmitir la situación real. Bueno, pero para eso están los periodistas. Es sospecho. ¿Sabes lo peor, Asís? Que tiene toda la intención política de dar una sensación de respaldo a sus votantes, que efectivamente no se va a cumplir, y que la segunda cuestión política nos va a dejar otra vez, como siempre que llega el Partido Socialista y siempre que se marcha, con España quebrada. Y a arreglarlo los de siempre. Y a llevarlo en la espalda los de siempre. Y a pagarlo con impuestos los de siempre. Pero mucho peor. Porque la quiebra de la moneda y los incrementos en la base monetaria, eso tú lo explicamos de una vez, son mucho más amplios que en otras ocasiones. O sea, yo, en mi opinión, la situación que nos va a dejar va a ser terrible, denle cuentas públicas, pero la situación monetaria que hay detrás de estos procesos de inflación, unido al tema energético, que ya no voy a entrar porque es casi una tormenta perfecta. Eso ya es pesadilla en el mestridón. Pero quiero decir que esta situación es mucho peor y efectivamente no es manejable. Es decir, no tiene razón Marisú Montero al decir que la inflación es importada. Es decir, no. No, quiero decir, claro que hay un componente de inflación importada. Pero lo que quiero decir es que cuando llegue un gobierno responsable antes o después y ponga freno, digamos, a estos dispendios, en primer lugar lo vamos a pasar muy mal, como es lógico. Pero en segundo lugar, no va a estar en su mano todos los mecanismos monetarios. Es decir, que va a ser mucho más duro que en las crisis anteriores. Mucho más duro, en mi opinión. Ese es mi temor. Así es. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti, Carlos. Buenas noches.